Padre el que alamos Oh Dios mío, dame fuerza Para poder vencer A Satán que me persigue Y sin ti no podré vencer Oh Dios mío, dame fuerza Dame más fe y valor Solo en ti hay vida eterna No hay otro auto Si Dios mío Mi alma te llaman Día y noche me persiguen Y no quiere que sea feliz Y yo quiero alabarte Y gozar de felicidad Oh Dios mío, dame fuerza Dame más fe y valor Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Gracias Padre Oh Dios mío, dame fuerza Oh Dios mío, dame fuerza